¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión, en este segundo video del año, vamos a ver nuestra siguiente arena que realmente es muy similar a la anterior, sí, vamos a ver, es prácticamente lo mismo, pues se nos viene de nueva cuenta este cristal en el que podemos obtener a los personajes, ahora será del 2016 y el 2017, así que podríamos decir que va a estar un poco igual, ¿no? También destacar que los puntajes que les di la semana pasada estuvieron un poquito alterados por el tema de que hubo varias fiestas, de que tuvimos nuestra celebración del año y pues sí se vio como que un poco afectado por eso, ¿no? Ya que a mi consideración unos cuantos salieron muy bajos, pero sin embargo creo que el principal de 5 estrellas salió bastante altito, ¿no? Así que eso lo vamos a ver ahorita y ahora también tenemos disponible a Yellow Jacket que será nuestro personaje básico, Así que vamos a comenzar con él, miren, yo considero que este personaje, aunque no es extremadamente complejo, sí tiene algunas cosillas que nos pueden funcionar mucho, ¿no? Como lo es su aguijón eléctrico, que a la hora de que tú no lo tengas duplicado y que él dispare, se le van a dar de una a tres cargas, ¿no? Dependiendo del super ataque que tú uses Y si tu rival utiliza también un super ataque, va a recibir el daño directo de estos aguijones, ahora si lo tienes duplicado lo vas a aturdir al término igual haciéndole el daño, ¿verdad? Lo cual creo yo que es su fuerte, lo hace bastante bueno, lo convierte también en un personaje que no necesita duplica extra a que el super 1 está bastante complicadito de eludir cuando no tienes práctica, claro está porque sí se puede eludir, pero creo yo que sí puede dar ciertas sorpresillas por ahí por algunos nodos, afortunado o desafortunadamente lo tenemos como básico, así que lo tendríamos en la arena de 4 estrellas, Yo estaría calculando por él alrededor de, ¿qué te gusta? Unos 1.7 millones aproximadamente, creo yo que va a estar por ahí, hace un poquito más, unos 2 millones incluso y ya lo vas a estar asegurando, no creo que pase de ahí sinceramente Y ahora mira, volviendo al cristal, ahora sí ya a este cristal nuevo de 2016 y 2017, que mira, a mi consideración hay muy buenos personajes, hay algunos que nos pueden funcionar muchísimo, como ya estás viendo algunos aquí en pantalla, los que estás viendo son los que te pueden tocar en ese cristal, ¿sí? Así que realmente considero que está bien, en el de 3 estrellas yo diría unos 800 mil puntos, un poquito más, ya sabes que realmente no está tan complicado, y en el de 4 estrellas, uh, aquí sí tenemos algo que ver, ¿no? Pues nos estamos enfrentando a una arena que yo calculaba que podía salir entre los 8 y los 9 millones y terminó saliendo en 7, así que mira, de nueva cuenta te voy a decir que hagas unos 8 millones porque recuerda que ya pasaron las festividades, ya estamos volviendo, aunque bueno, en algunas partes del mundo aún faltan algunas cosillas, pero digamos que nuestra agenda ya está normal, ¿no? Así que hay que tener un poco de cuidado ya que las arenas pueden volver a subir a su puntaje anterior, así que ojo con esto, y yo te recomendaría que hicieras unos 8 millones Y ahora mira, hablando del cristal de 5 estrellas, aquí ya tenemos un problemita, yo calculaba en el anterior que no pasaba de los 30 millones, unos 28, 30 millones aproximadamente Eh, bueno, de hecho más, pero ahora sí nos ha dado una sorpresilla saliendo con los 38 millones, así que yo te diría a ti que hagas, no sé, vamos a ponerle, ya que no son campeones de ese año Vamos a ponerle unos 35 millones, que es un poquito más, 36, 37, para que lo estés asegurando, ya que yo considero que los que están aquí incluidos sí te van a funcionar muchos Hay unos de los más codiciados como lo es Iceman, Arcángel, Blade, Medusa, wow, también está Dormammu, Mephisto, realmente hay personajes muy buenos incluidos en este cristal Y Perion también está por ahí, así que, pues yo sí diría que si quieres alguno de estos, si quieres optar a una probabilidad de que los obtengas Pues sí hagas un puntaje un tanto considerable y seguramente lo vas a estar sacando, ¿no? Ahora ya terminando con estos puntajes, quisiera hacerles un comentario rápido, como ustedes recordarán el primer video del año fue Erxen Project 2019, ¿no? Bueno, aquí lo que yo les comenté era que íbamos a tener directos diarios, pero en el caso de que me faltara la luz o el internet, pues iba a tener un poquito de problemas Bueno, ahorita en donde vivo hay varios problemas eléctricos, han estado moviendo mucho la energía y todo Y el internet, pues es directamente conectado a la luz, pero o sea, toda la instalación Entonces, aunque yo realmente ponga planta eléctrica o algo así, no tengo internet, me es imposible Y también ha estado fallando muchísimo el tema de que no me llegan los megas, tengo muy, muy, muy pocos megas Le estoy hablando de que mi velocidad promedio de subida son alrededor de 50, 40 megas aproximadamente Y la de bajada son 500, 600 megas, ¿no? aproximadamente Entonces, ahorita no llego a tener ni siquiera un mega de subida, o sea, imagínense lo fuerte que está Es realmente complicado poder maniobrar de esta manera ya que no puedo subir absolutamente nada Así que hasta nuevo aviso van a estar los directos, créanme que es algo que me pone un tanto triste Porque me gusta muchísimo convivir con ustedes y compartirles, pero a fin de cuentas no se puede Realmente no puedo, ahorita he estado checando algunas otras formas para que podamos hacerlo Y en cuanto se pueda, voy a irlo sacando, ¿no? En cuanto a los videos, eso sí, lo vamos a tener sin ningún problema Ya que los estoy subiendo desde otra zona para que salgo más rápido y pues más fácil, ¿no? Pero bueno, inmortales, esto ha sido todo por esta ocasión Espero que puedan obtener a sus personajes y ya estaremos platicando en un futuro sobre ellos Bueno, yo soy Oxen y esto fue el Next Arena del día jueves y el día lunes ¡Gracias! ¡Gracias!